No encontraron mejor forma para protestar que bailando. Los bailarines del ballet municipal que fueron despedidos por la comuna provincial protestaron en el frontis del Palacio Edil. Ellos estuvieron acompañados por estudiantes y padres de familia de la Escuela de Ballet quienes apoyaron con pancartas en mano. No somos un programa de inicio y fin, no somos un mero programa, no somos una compañía, una institución realmente de tradición. Muchos bailarines están indignados porque hay bailarines que de esta compañía están en el extranjero bailando, gente que está en Lima bailando y todo el mundo está indignado porque no pueden creer que una institución de tantos años de existencia sea así, espectorada, desaparecida. Ellos consideran que la disposición afecta principalmente a la cultura y ha alegado que tiene la compañía que lleva funcionando por más de 25 años, por ello solicitan que las autoridades de la comuna puedan reconsiderar la medida y reponerlos al menos hasta diciembre. Que se mantenga hasta diciembre y ya luego verán con el próximo alcalde. En todo caso, por última opción sería eso, que podemos continuar el trabajo porque nosotros incluso estábamos trabajando en la puesta a escena de La Bella Durmiente, una suite, y todo el cuerpo de baile siempre lo conforma la escuela, porque los bailarines, los 17 bailarines, hacen de primer bailarín, solistas, feos, todos tienen un cargo, ¿entiendes? Los cuerpos de baile en la escuela, entonces, queden nada. Es preciso señalar que de acuerdo al gerente de personal de la comuna, Yuri Zamora, la disposición fue tomada por falta de presupuesto.